Hola gente, estamos en la ciudad de Luque, en el taller de una gente muy competente, el señor Pettersen. Y les vamos a mostrar un poquito como va acá nuestro tema de la camioneta, que ustedes saben que murió hace poco en... ¿Ven, acá estamos? Hace poco murió nuestra camioneta en San José. Así que ahora les vamos a comentar que es lo que estamos haciendo. Vamos a mostrarlo acá con un señor que es especialista en el área. Buenas tardes, don Luis. ¿Cómo le va, don Luis? Bien, señor. ¿Puede decirnos cómo va nuestro motor, don Luis? Más o menos, remiore, por favor. El motor está todo desarmado y hay que hacer unas cuantas cosas. Sí, señor. Esta liela está todo gastado, el cigüeñal. Sí, señor. Esta es la mano, lo que va a recuperar todo, y también la biela que está gastado. Biela, lo que está gastado, antes doy cuay, va, va, es la pe biela o ya po. Bueno, la biela que va a tragar al titón. Sí. Y el que va a tener por el titón, el aro. Sí. Y le da compresión. Le da compresión. Sí, señor. Correcto. Y el titón tiene tres, el aro, tiene dos de presión y otro de aceite. Sí. Cuando está gastado el aceite y le pasa el, ya te tira humo, moja la bujía todo, ¿no? Sí. Lo que va a trabajar más montado. Sí. Este, por ejemplo, el tu carburador tiene dos tornillos en los que estaba ajustado, ¿verdad? Este y este. Y aspiraba a ir allí. Aspiraba, 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 claro que sí, aspiraba porque tiene cuatro tornillos, tenía que ajustar los cuatro iguales. Sí. Es ajustado, ¿no? Y verifica este trabajo en el tu carburador. Sí. Que aspiraba a ir y de repente acelera, depende de si no acelera o si no acelera, solo. Entiendo. Entonces vamos a solucionar todo. Claro que sí. Y para que te quede otra vez bien. Impecable. Impecable y todo origen. Andedo, Luis, Coisagua, Camionete, ¿dónde ya le llama alguna vez? Sí. Ya vio. Ya vi. Sí. Mucho, pero así como este no. Es que está en buena forma, digamos. En buenas condiciones, buena forma. Sí. Porque este está entero. Y la chapería está en impecable. Añate, ¿dónde? En impecable. Hay muchos, pero ya no hay como haber más podrido de nada. Sí, señor. Este es súper bien. Y poner bien el motor y vas a tener una camioneta. Es la gran puta. Correcto. Va a quedar bien como nuevo. Sí, señor. Se te va a cambiar una cuanta cosa que ya te explicó el jefe mayor.